Bankia sigue ofreciendo un nefasto aspecto técnico sin dar ni la más mínima señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación mínimamente consistente de su serie de precios. La compañía se mantiene cotizando en caída libre sin soporte alguno en su camino si no es el de los 0,76 euros mínimos alcanzados la semana pasada. El abandono de este nivel de precios complicaría aún más su serie de precios ya que propiciaría la continuación de la desarrollada tendencia bajista actual y es que desde comienzos de año el título ha perdido un 75% de su valor. Tan solo comenzaríamos a plantearnos una mejora de sus perspectivas técnicas con la superación de la unidad, primer nivel de resistencia. La superación de este primer nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las alzas hasta los máximos del mes situados en los 1,24 euros. Por el momento los fortísimos niveles de sobreventa inclinan la balanza hacia el lado de los descensos.